Hola, soy FJ García y en este vídeo os voy a hablar de la obsesión que tengo con crear listas de reproducción. ¿A cuento de qué? Pues a cuento de que he actualizado la página de inicio de mi canal de YouTube, que era un poquito caótica. Si no estuvierais suscritos a mi canal, aparecería el videobook que he hecho último y luego aparecerían las subidas de los últimos vídeos. Pero luego empezarían a aparecer el resto de listas de reproducción que todas se llaman FJ, haz no sé qué, FJ actúa, FJ viraliza, FJ critica, FJ dirige, habla, documenta. ¿Por qué he hecho esto? Porque la verdad es que mi canal es un poco desastre, demasiados tipos de vídeos distintos que no tienen nada que ver los unos a los otros. Así que las listas de reproducción son para poder diferenciar los blogs por un lado, los escénitos críticos por otro. Así que, ¿qué es lo último que he subido a mi canal interesante de actuación? Esta lista es expresamente para escenitas o cortometrajes en los que yo me puedo lucir como protagonista absoluto. Aquí están los extractos que he subido de otros cortometrajes, el cameo en el que salí en la serie de Águila Roja, cuando salí de pequeño en la película del Guardavías, cuando salí en Amar en Tiempos Revueltos. FJ viraliza. Algunos de los vídeos que han tenido más visionados de mi canal, pero solamente los que tienen cierta característica, que es que son especialmente frikis. O sea, aquí no voy a poner, por ejemplo, los capítulos de la franquicia, que aunque tuvieron o puedan tener muchas reproducciones, pues no son lo que yo definiría como vídeos virales, ¿no? Vídeos muy cortitos, como mucho tres minutos, o vídeos totalmente frikis, como este de House of Death Ninjas. Control F, estreno críticos. Y sale aquí, FJ critica sin haber visto, que no es lo mismo que FJ critica. Estos son críticas de película. FJ dirige. En la lista de reproducción de FJ dirigen están estrictamente los cortometrajes que he dirigido. No los cortometrajes en los que he actuado sin dirigir, o los cortometrajes que haya editado. Están en orden cronológico inverso. Lo primero que aparece es el último cortometraje que hice, que como dije, nos vamos a ir a presentarlo a Rotterdam. Rotterdam, lo van a poner en Rotterdam porque hemos quedado de los 15 primeros de la selección del Wolfing Challenge. Después Habitud, Thimble Heart. Después el anterior cortometraje, que no dirigí nada que se pudiera considerar cortometraje desde 2012 hasta 2019. Y el anterior que hice fue Atrapado en el Ascensor, que recientemente lo he vuelto a subir en una versión HD. El corto que hice con Luis Riesco, que está subido a su canal, que se llamaba El precio de la delincuencia. Los cortos que hice en 2011, luego en 2010, y luego saltamos de 2009 directamente a 2005. 2005 fue uno de mis años más prolíficos respecto a cortometrajes. Fueron los cortos que hice cuando tenía 16 años. Luego está el primer corto que hice, El tramposo, que lo hice en 2003 cuando tenía 14 años. Y por último, en la lista de reproducción está La claqueta cansada, que aunque lo llamo corto, en realidad no es corto ni es nada. Es un trabajo de clase que hice, en el que me podéis ver, pues eso. El único interés que tiene es verme como era en 2002. FJ habla. En esta lista de reproducción podéis ver los videoblogs, también en orden cronojunto inverso. Y son estrictamente los videoblogs que no se pueden considerar críticas. El último videoblog que subí es el de que anunciaba que nos íbamos a Filmapalooza. Y también en esta lista de producción, pues añadiré el presente video. FJ, documenta. Aquí podemos ver lo que se pueden considerar documentales. Lo tengo que actualizar porque tengo que añadir la franquicia Disney Vol. 2. Y aquí podéis ver los capítulos de la franquicia. El video más exitoso que tuve jamás cuando lo subí en Cinema Averick en su momento. Que fue la franquicia del planeta de los simios, la franquicia de Harry Potter, la de Parque Jurásico. Pero también podéis ver, por ejemplo, los making-offs. El making-off que hice del cortometraje Stories. El cortometraje que hice de Cine Catastrófico. Y el cortometraje que hice sobre grafitis en 2007, que dirigía mi madre. FJ Edita. Aquí en realidad no he puesto casi nada. Pero sí que tenía que meter en algún lado el cortometraje Juegos de Verano. Creo que fue uno de mis mejores trabajos de montaje en proyectos que no haya dirigido yo directamente. O aquí tenemos el fanmontaje de la película Parásitos. No confundir con la película de 2019 que acaba de ganar el Oscar. Que claro, ahora de repente este video está teniendo una cantidad de visitas brutal. 15.000 visitas. Y que tiene un montón de pulgares para abajo. De gente que se pensaba que se iba a encontrar. Pues eso, la película ganadora del Oscar. Que ya me dirás, ¿qué haces tú buscando una película así en YouTube? Es una buena película de comedia de todas maneras. Dirigida por David Vía. ¿Qué más? Y por último, todos los cortometrajes en los que he participado. Esta vez sí, en orden cronológico. El más antiguo, como hemos dicho antes, La plaqueta cansada. Al contrario que en la otra lista de reproducción que se llamaba FJ dirige. Pues aquí están incluidos el cortometraje de Grafitis Gratos. El de Cine Catastrófico. El de La Clínica, que es un corto con el que ayudé a David. El de Si la muerte me deja. Que es un corto que protagonicé. Pero solo y exclusivamente protagonicé. Ni lo escribí, ni lo dirigí, ni lo elité. Y el de The Ultimate Weapon, que no lo dirigí yo. Lo dirigió Carlota Bermúdez. Pero lo considero muy mío. En el sentido de que escribí el argumento del corto y además soy el actor protagonista. Podéis ver que esto de hacer listas de reproducción me viene de hace muchísimo tiempo. Si tú buscas FJ García en YouTube, aparte del canal, una de las cosas que te aparece es recopilatorio de FJ García. Lo hice cuando estaba haciendo estrenos críticos en Cinemaverick. Como podéis ver, estas son las copias del vídeo que se subieron a Cinemaverick, a mi canal más tarde. Entonces están ordenados en orden cronológico. Y por eso lo primero que aparece es el cortometraje que hice de Cine Catastrófico. Que era del estilo de lo que se llevaba por aquel entonces del Nostalgia Critic, del Angry Video Game Nerd. Luego por algún motivo he metido el corto de FJ contra FJ, que no tiene mucho que ver. Las críticas que hice en mi canal. Las apariciones que tuve en edición especial coleccionista. Un vídeo que hice con David que era de criticar eso es invasión. Y luego ya los vídeos de estrenos críticos intercalados con los de la franquicia. El planeta de los simios, ta ta ta. Y que luego pues terminó con el top 11 de las películas de 2011. Y el reportaje que se hizo sobre la mujer de negro, que fueron los últimos vídeos que subí a Cinemaverick. A partir de entonces pues me metí en mi canal, intenté que despegara a principios de 2012. No me salió bien. Y el resto es historia. Bueno pues esto era todo lo que quería explicar sobre cómo está mi página de YouTube en estos momentos. Espero que os haya interesado. Si tenéis cualquier consulta o cualquier sugerencia estoy a vuestra entera disposición. Y no os olvidéis de seguir viendo cine.